A sólo una cuadra de la Plaza de Armas de Talca, en Calle 2 Poniente, entre Abelía Diagonal y 2 Sur, se puede apreciar el deterioro que presentan algunas de las veredas de la ciudad. Una realidad que se repite en distintos sectores de la comuna y principalmente en las zonas intermedias, donde han pasado años sin intervención o mejoramiento de sus aceras. Pésima, pésima, porque el alcalde no sé qué hace de la plata y quien me arregla donde dé a arreglar. Yo me he dicho, tiré las piernas, me he caído no sé cuántas veces, porque no se preocupan de la gente mayor. En mi sector yo tengo como cinco cuadras sin pavimento, sin nada, se ha reclamado todas estas veces y nunca han hecho nada. No han tirado ni siquiera alfalto, nada, nada. Lo poco que veo es que, por ejemplo, donde mi mamá pasaron la máquina, pero no hicieron nada más. Igual las piedras están ahí y hay harto adulto mayor en esa población, no pueden caminar. ¿Se preocupan del centro, pero no de la plaza? Exacto. Se preocupan de esto, de la plaza, pero las poblaciones no hacen nada. La comunidad tiene opiniones divididas en torno al trabajo que se realiza para alcanzar su reparación, pero coinciden en que se hace urgente que exista un plan de conservación de las veredas que disminuya el riesgo de un accidente grave por tropezar con un pastelón levantado o la falta de éste. He visto que por lado azul están reparando veredas, están quedando súper buenas. Pero yo lo encuentro bien, lo he hecho bien esta alcance. Si tenemos una visión de que queréis ver las calles limpias o las veredas en buen estado, yo por lo general, las calles de repente están en mal estado por el asunto de los vehículos, que hay hoyo y esas cosas. ¿Pero las veredas sí se ven? Sí, las veredas se ven. Ahora con esta cuestión de la inclusión, de repente hacen falta por el asunto de los niños que andan en silla de ruedas, que hay poca inclusión en las veredas. En julio pasado se pudo evidenciar el trabajo de reposición de veredas en el sector sur poniente de la ciudad, un proyecto ambicioso que el municipio de Talca logró concretar con el apoyo del gobierno regional, que aprobó más de 2.000 millones de pesos para cambiar por completo 44.000 metros cuadrados de aceras. Entre las villas beneficiadas con este proyecto se encuentran Galilea, Samuel Lillo, Los Maitenes, Doña Florencia, Magisterio, Doña Clara, Doña Pilar y Jardín del Valle. ¡Gracias!